Vendedores en otros países En mi país Cuando ves un perro en otros países En mi país No, no mames No muerde Yo me voy primero No, espérate y no Y si me corretea No, no muerde Nada más se me avienta A ver ya Respira Los perros mueren el miedo A ver, te pases de primero, güey No mames, Brandon Gimnastas en otros países En mi país Güey, imagínate que luego Cubrebocas en otros países En mi país En mi país En mi país Famosos a los que se les subió la fama Mamá Coco Tutoriales en otros países En mi país Que lleva limoncito Para que no se le vayan los Las semillas Ay, cabrón Ya se fueron Semáforos en otros países En mi país Cuando comes elotes En otros países En mi país Tomando champú En otros países En mi país En mi país Por Por lo que se fue Por lo que está Y por lo que viene Para el otro año, carnal Y saludos a todos Nuestros seguidores, güey Salud A toda la banda titoquera Que nos sigue al súper Y al bolas Arre bolitas Salud Agarras Magia Magia En otros países En mi país Gallos En otros países En mi país Anoche 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 Soñé contigo Niños En otros países En mi país En niño De la nada Mi papá Le pegó A mi mamá Y ahora Nos fuimos a ir Con mi abuela A mi estos No me enchilan Pero tú ya Pareces señor ¿No? Porque yo me parezco Mi papá Por eso Comerciales En otros países En mi país Se te antojaron Se te antojaron ¿Verdad? Bailarines En otros países En mi país Los vengadores Los vengadores En otros países En mi país Jugando con globos En otros países 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 En mi país El día que me encerraron Con una rata Con una rata del tamaño De la cuache Javier Mete el palo Atrás de ahí Te dije Te dije Marco Les dije ¡Bátalo! 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 ¡Bátalo Javier! ¡Bátalo Javier! ¡Eh racita! Esperemos Les haya gustado Mucho Este video Denle like Razona Suscríbanse Al canal En este botoncito ¿Quieren ver más videos Como estos? Comenten por aquí abajo ¿Cuáles les están gustando más? Queremos ver Sus comentarios Razita No olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí Abajito Y como ya saben Raza Pórtense bien Y guay Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN